Yo te voy a hacer cuento a ti del macho y del jarro Lo que me paso a mi fue extraordinario Te voy a hacer cuento del macho y del jarro Y yo tenia un jarrito pero me lo cambian por jarro Mami a mi no me de tu jarro Que a mi no me gusta ese jarro Y yo tenia un jarrito pero me lo cambian por jarro Mami a mi no me de tu jarro Que a mi no me gusta ese jarro Y a mi que me importa que tu seas un cuero jarro Yo te agarro, te amarro y despues te desfifarro Te jalo por el pelo, te arratro por el suelo Y si no eres un sapito no me pongo guapo Porque yo no la maco, yo soy loco con mi maco Un maquito al men nadie lo tiene que saber Un maquito al año a nadie le hace daño Pa mi no hay cuero jarro desde que tengo 10 años Y yo tenia un sapito pero me lo cambian por maco Mami a mi no me de tu maco Que a mi no me gusta ese maco Oye y yo tenia un sapito pero me lo cambian por maco Mami a mi no me de tu maco Que a mi no me gusta ese maco Yo quiero un cuero que no sea jarro Aunque sea un maco no importa la maco Pero que tenga el saco que le gusta este flaco Un sapo, un maco no importa que de ajo Yo he visto macos pero como tu ninguna Tu garro se parece al cráter de la luna Mas fea que una vacuna Salió de una laguna pero por lo menos tiene una enorme fortuna Jarro, maco, grillo, pedazo de trapo Jarro, maco, grillo, pedazo de trapo Jarro, maco, grillo, pedazo de trapo Jarro, 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 maco Yo quiero un sapito, no quiero maco Yo quiero un sapito que no sea pen pen Contigo me pongo chivo con chen chen Que diga cua cua cuando ten el content Y en la cárcel la suegra le quitó el sotén Dame un beso y terminamos en seso Dime si como el chavo, eso, eso, eso No me pegue a mi ni un muchacho de eso Ni mi nene ni macaco, borra con eso Por una de saca, también una vieja zara Mi banana tápara, dame tu guanábana Para ensuciar la sábana, yo te voy a desnudar Voy a apagar la lámpara, de la mía tú vas a tragar Por una de saca, también una vieja zara Mi banana tápara, dame tu guanábana Para ensuciar la sábana, yo te voy a desnudar Voy a apagar la lámpara, de la mía tú vas a tragar Yo quiero un sapito, no quiero maco Yo quiero un sapito, no quiero maco No me gusta ese sapito porque bota mucha leche Cuando ya está en eso no hay nadie que la breche Me gusta mi sapito, que nadie sospeche Que no haya gritos y no es que me la eche Es que por aquí mami, para más que un queche, yo sé lo que te digo Todos mis amigos se van a curar conmigo, si me ven contigo Porque tú estás más ancha que el cuello de mi abrigo Y yo tenía un jarrito, pero me lo cambian por jarro Mami, a mí no me de tu jarro, que a mí no me gusta ese jarro Oye, y yo tenía un jarrito, pero me lo cambian por jarro Mami, a mí no me de tu jarro, que a mí no me gusta ese jarro No quiero guá, 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 maco Guá, 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 maco Guá, 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 maco No quiero un maco, un sapito, una cacata, bota pincho La que da mucho brinquito y machicho con tamarindo Maco, maco, toro, tú al toro, yo al toro Es que en la cuna tú saliste, pa' no bañarme solo Y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco, que a mí no me gusta ese maco Oye, y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco, que a mí no me gusta ese maco Baby Sam, loco con lo maco El CJ, loco con lo maco Con el perro, loco con lo maco Ay, siniega, loco con lo maco El Nike, loco con lo maco Y el Frank, loco con lo maco Papel de tan, loco con lo maco La paraudan, loco con lo maco Villano Sam, loco con lo maco Tamazín, loco con lo maco Cuán, cuán Loco con lo maco Cuán, cuán, cuán Cuán, cuán, cuán